A ver, Alberto Molero, reaccionamos a él un poquito Alberto Molero, 1,69, tiene la edad perfecta A ver, esto fuera, esto no me interesa, quiero verlo jugar Ahí vamos, a ver, el nuevo Pedri, ¿cómo le llaman? A ver, sinceramente, llamarle el nuevo Pedri Cuando Pedri es un niño todavía, me parece una locura Vamos a verlo un poquito, a ver qué tal lo hace Uf, vale, esa es muy buena Esa es buena, ojo, ¿eh? Uf, al palo, ojo La verdad es que nunca le he visto jugar, le he visto un par de peces y tal, pero... ¡Oh, no! Me es más rápido, ¿no? A ver, es bastante rápido, ¿eh? A ver Hostia, qué buena esta también Falta, bueno, 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 tiene cositas Tiene cositas ¿Eh? ¡Buah! Vaya meada A ver, tiene muchísima técnica Esto se ve ya, ¿eh? Es diferente, no tiene nada que ver con Pedri, en mi opinión Tiene mucho más desborde Mucho más desequilibrio que él No tiene nada que ver con Pedri Pasa que como sale de las palmas también Pues es Pedri, no es Pedri Es muy diferente Pedri es mucho más creador de fútbol Es mucho más de llevar la batuta del equipo Este es mucho más... A ver, guardando las distancias Pero para que os hagáis una idea Le veo más estilo a Filipe Coutinho Para que os hagáis una idea Le veo como más media punta Sinceramente No me parece un interior Me parece más media punta Un jugador que puede caer también a la banda Es bastante rápido Tiene regate Tiene bastante desborde Mirad aquí ¿Ves? Tiene desborde Tal Yo lo... ¿Ves? Está aquí también por la banda Más extremo media punta De interior ¿Podría jugar? Sí Pero ya os digo En mi opinión No es un perfil Como... Como... El de Pedri, eh Ahí está Qué buena Qué buena, qué buena, qué buena La verdad que tiene... Tiene cositas, eh Me está sorprendiendo para bien Me está sorprendiendo Pero... ¡Hola! ¡Qué caño! ¡Qué rotura esa, eh! ¡Oh, qué buena! Tiene mucho regate, eh Regate y velocidad Que es importante Me gusta Me gusta como llega también la pelota bien controlada Muy buena esa, eh Muy buena Tiene mucho regate, eh No tiene nada que ver con Pedri Es otro estilo Pero es muy interesante Vamos A mí me está gustando Mira, 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 mira Hombre, por supuesto Es un niño Tiene que mejorar Demasiadas cosas Pero... Estos regates que tiene Cuidado, eh Tiene muy buena técnica, eh Mira, 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 mira Buena Acciones defensivas Importantes también Qué bueno Qué bueno El compañero Ahí un poco malo A ver aquí Ahí me recuerdo un poco A Filip Coutinho O sea, el estilo Ya os aseguro Que es mucho más Filip Coutinho Que no Pedri Eso, eh Eso sin duda Eso sin duda Es mucho más estilo a él Sí, es más En plan media punta Lo veis Que está como En plan media punta Cayendo también a la banda Sí, sí Es su posición Después es lo de siempre Chicos Tú no sabes Si va a jugar bien aquí Si va a ser un profesional Dependerá de muchísimas cosas Es que cualquiera Cualquier jugador que fiches Lo puedes ver en vídeo Y tú Ah, pues muy bueno Y luego se tiene que jugar bien Tiene que ser regular Tiene que ser un gran profesional Tiene que entender el juego Son tantas cosas Que por eso nunca se sabe Cuando un jugador Va a ser un buen fichaje O Pues cuando no Este Tiene mucho potencial Pues sí Tiene muy buena técnica Claro Tiene unas condiciones En mi opinión Muy buenas Sí Será un super crack No Se sabe Es así ¿Que me está gustando? La verdad que sí Me está sorprendiendo Me está gustando Ahí va Supongo que pase La pretemporada Con el Barcelona En caso de que lo fichemos Que cuando estoy reaccionando A este vídeo No está fichado Está muy cerca Pero no está fichado Y supongo que pase Por lo menos una temporada En el Barça B Y depende como lo haga Subirá Porque es que en el Barcelona Del primer equipo Le veo ahora mismo Muy poco sitio para él Pero que es interesante Vamos Yo creo que no hay ninguna duda Es un jugador interesante Vamos Mira, mira Pero ya os digo Quien le diga En nuevo Pedri Se equivoca No tiene nada Que ver con Pedri Es otro perfil Totalmente diferente Totalmente diferente Ahí está Esa A ver Hostia Vaya viaje Que le han pegado ¿No? Tiene unos movimientos Sin balón A la hora de recibir Controles O así En plan Orientados Muy buenos Mira esta Que buena Falta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Lógicamente es muy joven Para sacar ninguna Pequeña conclusión Hay que esperar A ver como va la cosa Pero mirad Estos controles orientados Que hace Esa técnica Mira que pase bueno Uff Que buena esa Buena visión del juego Eso Vamos En el Barcelona Importantísimo Pues este jugador Lo quería Muchos Muchos equipos Muchos equipos O sea O sea Que también es Por algo Con lo Con lo joven Que es Muy buena Esta Buena perratura A ver Ojo Ojo Uff Buena Que buena Que buena Que buena Que buena Pues me ha sorprendido Pero para bien Chicos Me ha sorprendido Mira mira Que control era ese Para que le hicieron Una falta Como una casa Tiene una agilidad Increíble Tiene poco cuerpo Es verdad Tendrá que mejorar Eso un poquito Quizás Porque al final Si eres encarador Y tal Al final Tienes que Andar midiéndote Con los defensas Tienes que meterle cuerpo Al final Pues Vale buena Esa Os gusta A mi me gusta Pero ya os digo Tampoco voy a dar Aquí Va a ser la nueva estrella No se sabe Chicos Y tampoco es bueno Que le metan Esa presión Esa presión De base Del nuevo tal Es Moleiro No hay más No es el nuevo nada Yo os digo Yo lo veo más Más media punta Sinceramente El extremo Ha caído bastante Pero yo lo veo más Media punta A ver Tareas defensivas Bueno Esa presión Bueno Bueno Muy buena Esta Muy buena Esta Es bueno Un regate Así en seco En una baldosa Increíble El primer Regate Ese Y los primeros Dos Tres metros Es imparable Después ya Como que pierde un poco Pero estos primeros metros Es increíble Buena recuperación Buena recuperación Buena recuperación Venga Ahí Vale Me gusta Este es chicos Alberto Moleiro El que puede ser Nuevo jugador del Barcelona Joven promesa Muy buena pinta Esperemos que lo haga muy bien Pero vamos A mi en principio Me gusta En principio Tiene muy buena pinta Tiene condiciones Tiene potencial Pero el tiempo dirá Si es muy bueno O si no El tiempo dirá Chicos Gracias